Al espacio viajando 3, 2, 1 el reloj sonando Mi mente alucinando y no quiero bajar El humo está ingresando Mi cerebro activando Vayanse otro forjando pa' volar más Y es que me pongo bien loco marihuana Con los ojos rojos en mi troca Pisándole a fondo no paro de acelerar No sé hasta dónde me lleve el chofer Del viaje no se detiene Risa y risa ve a toda la gente Este viaje es espacial Vayan rolando el gallo Que me estoy estresando De wax está bañado Pura calidad Cucha es la que cargamos Me gusta andar bloqueando Con mis homies a un lado Panda relax Me quedo mucho pensando Pues voces de dentro están hablando Me dicen que le siga fumando Que lo malo pasará La risa no se detiene Y un cigarro pa' explotar la mente Bien a gusto estamos al pendiente Pa' cuando gusten quemar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.